Este es su servidor el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Nos encontramos en este domingo celebrando la fiesta de la Transfiguración del Señor. Las lecturas están tomadas de Daniel 7, del 9 al 10 y del 13 al 14, 2 Pedro 1, del 16 al 19, y Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versos del 1 al 9. Reina el Señor, alegrese la tierra. Este es mi Hijo muy amado en quien tengo puestas mis complacencias. Son las palabras del Padre y constituyen el centro de la Transfiguración. El misterio que hoy meditamos, nos presenta San Mateo, que a pesar de depender del Evangelio de Marcos, reelabora libremente los datos de la tradición. Acentuando sobre todo los rasgos apocalípticos en su relato y tomándolo poco del profeta Daniel. Por ejemplo, el rostro de Jesús que se vuelve radiante como el sol y sus vestidos como la luz. Los discípulos caen rostro en tierra sobrecogidos de temor, entre otros. Jesús se acerca y los anima invitándolos a levantarse y a no temer. Todo esto sirve para crear el sentido del misterio y de la trascendencia. Jesús se manifiesta como uno que pertenece a un mundo y a una realidad diversa de nuestra experiencia. Escúchenlo. La escena de la Transfiguración como la de su bautismo es interpretada en su significado más elevado por la misma voz del Padre. La persona concreta del Nazareno, el Jesús histórico, es designado por la voz del Padre como el Hijo, su Hijo predilecto, el Unigénito, en el cual Dios Padre ha puesto todo su amor, todas sus complacencias y expectativas. A los apóstoles presentes en la escena y a nosotros, se les da la orden de escucharlo. Jesús debe ser escuchado siempre y por lo tanto seguido dócilmente. Antes de la venida de Jesús, Dios había mandado a Moisés, a Elías y a una larga fila de profetas. Todos ellos eran portavoces de Dios, eran intérpretes de la Palabra de Dios e intermediarios de su voluntad para con el pueblo elegido. Con la venida del Hijo Unigénito es necesario escuchar sólo una voz, la misma voz del Padre, la revelación última de los misterios de Dios. Él es la buena noticia de Dios, el intérprete de su Palabra, el ejecutor definitivo de la historia de la salvación. Jesús, el nuevo Moisés y el nuevo Elías. Este acontecimiento sucede en un monte que la antiquísima tradición cristiana ha localizado en el monte Tabor. Esta montaña se eleva majestuosa y solitaria al centro de la llanura del Esdrelón, en Galilea. Ya mencionábamos que Mateo con acentuaciones propias respecto a Marcos y Lucas subraya que Jesús transfigurado es el nuevo Moisés, que encuentra a Dios en el monte. Jesús, nuevo Moisés y nuevo Elías es presentado sobre el monte como el hijo predilecto del Padre, digno por lo tanto de ser escuchado porque es la misma palabra del Padre. Y nosotros escuchamos esa voz, escuchamos la voz de ese hijo del Padre Celestial. Cada vez que estamos presentes en la Santa Eucaristía, donde escuchamos su Palabra, estamos atentos a lo que Él nos quiera decir. Por eso en este domingo le pedimos a Dios esa fortaleza para seguir escuchando su Palabra y poniéndola en práctica en nuestras vidas. Y que los bendiga el Dios que es misericordioso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que descienda sobre nosotros y nos acompañe para siempre. Amén. Que ustedes pasen una buena semana en el Señor, llena de las bendiciones de Dios, y con esta fuerza que viene de la fiesta de la transfiguración del Señor. Gracias.